Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy conquistadora, mi hijo es el hombre que me da sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy conquistadora, mi hijo es el hombre que me da sufrir Otro odio que he querido, que a los cuatro los deyer Por culpa de mis capricios, tanto dicho los también A los hombres que a mí me quieran, me gusta mucho sufrir Porque es la única manera que yo puedo ser feliz A mí me llama la caprichosa A mí me dice la caprichosa A mí me llama la caprichosa A mí me dice la caprichosa Por favor, 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 Gracias.